Sitbox es la revolución de los huertos urbanos. Parece una simple caja, pero dentro contiene una sorpresa. Un kit de autocultivo para que aprendas y te inicies en el maravilloso proceso de plantar tus propios alimentos. Monta. La propia caja se convierte en la estructura de tu nuevo huerto urbano y construirlo es tan fácil que te parecerá un juego de niños. Planta. Tan solo tienes que mezclar la fibra de coco y el humus de lombriz para tener la fórmula mágica de crecimiento de tus nuevos alimentos. Rega tu Sitbox teniendo en cuenta las necesidades de cada planta. Hay muchas variedades, pensadas para que todo el mundo se inicie en el maravilloso mundo del cultivo. Sitbox Collection son dos variedades compatibles en el mismo huerto. Sitbox Cultivame para los que desean tener todas sus especies aromáticas frescas en la cocina. Sitbox Kids es el juguete perfecto, ideal para todos los niños a partir de 4 años. Regala a tu hijo la posibilidad de ser un gran agricultor. Disfruta. En tan solo un par de meses podrás disfrutar de cocinar, condimentar y elaborar tus propios alimentos. Sitbox es un producto de valores ecológicos, cuida al medio ambiente, es ético, reciclado y reciclable y además su producción tiene en cuenta los valores sociales y equitativos. Sitbox es una experiencia que tienes que vivir y compartir. St. Sandra Bers 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 A